Más de 2 millones 241 mil casos se han acumulado desde el inicio de la epidemia en los primeros días de enero y 1 millón 107 mil, que son el 49 por ciento, son quienes han tenido la enfermedad en los últimos 14 días. Pueden notar, como lo decimos todos los días, que esta proporción ha ido disminuyendo, esto es porque estamos apreciando ya que la epidemia en la región europea está en una fase, en algunos países ya en declive, en otros ya en una fase de estabilidad, donde ya no se están agregando una cantidad importante de personas enfermas en las últimas dos semanas. Llegará el punto en donde, conforme crezca la epidemia en la región de América, posiblemente este porcentaje volverá a repuntar porque estaremos en una epidemia activa. La letalidad global lentamente va ascendiendo en los distintos países. La siguiente, de lo que ocurre en las últimas 14 días, tenemos ya desde ayer que la región de América tiene una mayor frecuencia de casos recientes comparado con la región europea y desde luego comparado con los demás continentes. La siguiente. México, la situación en México. Desde el primer caso que se presentó el 28 de febrero, hemos acumulado 8 mil 261 casos acumulados, personas que se ha confirmado la infección por COVID y muy desafortunadamente 686 personas han perdido la vida por esta enfermedad. Tenemos también que casi 50 mil personas han sido estudiadas y como hemos indicado, el mapa cada vez está en los colores que representan un mayor número de casos confirmados en las distintas entidades federativas. Aunque existe un predominio en las zonas metropolitanas, también en ciudades de tamaño intermedio se presenta transmisión y por eso se han pintado de este color amarillo o rojo los distintos estados con transmisión más importante. veremos en unos momentos el mapa municipal para apreciar también la distribución en pequeños territorios.